les hablo desde el centro atención y valoración de fauna de cortolima tenemos unos cachorros de yaguarundi o gato montes o gato lagarto y los cuales fueron encontrados por la comunidad lamentablemente la comunidad generalmente ve unos cachorritos pero cuando la gente está cerca las mamás suelen salir corriendo por el susto o a veces lo hacen para atraer la atención de la gente y así que sus cachorritos estén a salvo pero las personas al verlos por allí aparentemente abandonados quieren buenamente intervenir no siempre es bueno hacerlo hay que valorar muy bien si de verdad fue que la mamá desapareció si murió quién sabe algo le pudo haber pasado en tal caso se debe proceder a rescatarlos pero si no es así y las personas permanecen cerca de la madriguera de los animales o del nido pues los animales no pueden regresar no pueden acercarse y finalmente se termina con un falso positivo con un falso rescate en el cual los animalitos aunque nosotros los criamos de la mejor manera no podemos ofrecerle lo mismo que la naturaleza que la madre les ofrece pues estos cachorros van muy bien están alimentándose muy bien y podemos darle alimentación y medicina pero no les podemos enseñar a hacer ya guarundis eso es lo más grave así que tenemos un gran desafío hacia adelante de poderlos rehabilitar y liberarlos no es fácil liberar y rehabilitar carnívoros o primates y si no quedan bien rehabilitados van a ir a cazar gallinas o a cazar animales domésticos y generarán conflicto con la gente y ya sabemos cómo acaban estas historias